Bienvenidos a su canal al Sartén con Tanya. Hoy vamos a realizar una rica arepita o gordita de plátano maduro. Solamente vamos a utilizar dos ingredientes, queso y plátano maduro, sal al gusto y un poquito de aceite. Vamos a tomar una olla con agua y vamos a poner a hervir nuestro plátano así mismo entero como están para que no se coja mucha agua. Lo vamos a dejar hervir por 5 minutos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!